Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Tú eres Simón, hijo de Juan. De ahora en adelante te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo, como él es justo. Quien comete el pecado, es del diablo. Pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios, no comete pecado, porque su germen permanece en él. Y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia, no es de Dios. Ni tampoco, el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 97, respondemos todos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Todos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Todos los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene la tierra, y cuanto contiene la tierra, y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, todos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia, y los pueblos con rectitud. Todos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, les dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, oyeron sus palabras, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Él les dijo, Vengan y lo verán. Entonces, Entonces fueron, Vieron dónde vivía, Y se quedaron con él aquel día, Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, Era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Cuando encontró a su hermano Simón, le dice, Hemos encontrado al Mesías, Que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, Que se traduce en Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, Pidiéndole a él que nos asista, Pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión. Digan conmigo todos, Digan conmigo todos, Santo y divino Espíritu, Llénanos plenamente de tu luz, De tu sabiduría, Para interpretar tu palabra, No como palabra humana, Sino como palabra de Dios, Que es en realidad, Y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, Queridos hermanos, Quienes nos siguen a través de las redes sociales, Les habla el Padre Marcos Galvis, Un cordial saludo para cada uno de ustedes, Desde aquí, desde Venezuela, Enviamos un saludo en este día, En el nombre del Señor, Escuchamos la palabra de Dios, Escuchamos la palabra de la salvación, Por eso te invito, A que abras conmigo la Biblia, Y leamos juntos, El mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Hoy, 4 de enero, Compartamos el mensaje de la salvación, Escuchemos, La primera lectura que está tomada del libro de San Juan, Capítulo 3, versículo 7 y siguiente, Escuche, Hijitos míos, Que nadie los engañe, San Juan nos muestra, Que hay personas que engañan, Hay personas que mienten, Hay personas que andan engañando, A las personas que no saben, A los ignorantes, Por eso, Si eres una de las personas, Que estás engañada, Hoy la palabra de Dios, Quiere sacarnos del engaño, Hoy la palabra de Dios, Nos quiere, Dar una luz, Para que dejemos las tinieblas, Para que dejemos la oscuridad, A ver San Juan, Explícanos en qué consiste el engaño de las personas, Vamos a ver, Y vamos a llevarlo a la realidad, Para que usted vea que la palabra de Dios es actual, Vamos a llevarlo a nuestra vida, Vamos a llevarlo al mundo cotidiano, Que tenemos hoy, En qué consiste el engaño de las personas de hoy día, San Juan, Oigan, Quien obra la justicia, Es justo como él es justo, Quien hace lo que es justo, He llamado a una persona justa, Que nadie los engañe, Ustedes y yo no podemos engañarnos, Y ver a una persona que está haciendo bien, Y decir, Esa persona está haciendo mal, No, Cuando usted ve a una persona, Que está practicando la justicia, Debemos reconocer, Que esa persona, Es justa, Que esa persona es hijo de Dios, Por eso es que ustedes y yo podemos ver, En muchas ocasiones, Y me da tristeza decirlo, Pero en muchas ocasiones, A las personas que hacen el bien, No se les toma en cuenta, A las personas que trabajan por el bien, No se toman en cuenta, A las personas que trabajan, Por predicar la palabra, Por enseñar la palabra de Dios, Por sembrar los valores del reino, Por evangelizar, No son tomados en cuenta, Pero las personas que trabajan para el mal, Si son tomadas en cuenta, Y ustedes y yo, No podemos ser ciegos, Ustedes y yo no podemos llamar al mal bien, Por eso, Cuando usted ve que la iglesia católica, Está trabajando por las personas más necesitadas, Por las personas más humildes, Por lo más pobre, No podemos llamar que está haciendo mal, Debemos decirle, Que está haciendo bien, Lo que es justo, No podemos tapar el sol con un dedo, Debemos aplaudirlo, Oiga, Quien comete el pecado, Es del diablo, Pues el diablo peca desde el principio, Y San Juan dice, Mire, Hay dos cosas, Una cosa que es justa, Y otra cosa que se llama pecado, Y ustedes y yo, No podemos disfrazar el pecado como bien, Y no podemos disfrazar el mal, El bien como pecado, Y dice San Juan, No los engañe nadie, Porque hay gente que engaña, Ustedes no se dejen engañar, Hay gente que incita al pecado, Póngase a escuchar usted la música de hoy día, Joven, Oiga, Escuche la música de hoy día, Niño, Adulto, Escuche la música que usted, Papá le permite oír a su hijo, Mamá, La música que usted le permite escuchar a su hijo, A su hija, La música, Las canciones, No estoy diciendo que todas, La mayoría de las canciones que hoy han pegado en todo el mundo, Y que son tendencia, Y que todo el mundo aplaude, Mira, Escucha y ven, Esas canciones, En la mayoría, Están incitando al pecado, Y ustedes pueden ver que como en la música, Incitan a sus hijos a fumar marihuana, A fumar droga, Si él fue infiel, Que ella también le sea infiel, Le invitan a la infidelidad, Le invitan a tener relaciones genitales a temprana edad, Le invitan a asesinar, A matar, A destruir, Y esas cosas, Que usted papá, Que usted mamá, Le permite oír a sus hijos, Esas cosas son malas, Y esas cosas que invitan al pecado, No son de Dios, No son de Dios, Esa letra que están haciendo los cantantes, Y que se hacen famosos, Por hacerse grandes, No son de Dios, No es cristiana, Y dice San Juan, Mire, No se dejen engañar, El que es justo, Practica la justicia, Ese es hijo de Dios, Pero el otro, El pecado, El que comete el pecado, Es hijo del diablo, Y ustedes y yo, Estamos permitiendo, En nuestra familia, La música que está llena de pecado, Que está llena de vicio, Está llena de placer, De sexo desenfrenado, Y eso no le toma en cuenta, Eso a usted no le importa, Eso a usted ni le va, Ni le viene, Que su hijo lo escuche, Que su hijo lo viva, Que, Bueno, Eso está mal, Y no debe ser, Ahora, Escúcheme bien, Las telenovelas, Eso que usted llama novelas, Series, Como sea, Están llenas de qué, De muchachitas, Y de jóvenes, Que solamente, Se lo pasan metidos, En un celular, Perdiendo el tiempo, De jóvenes y muchachitas, Que se lo pasan, Espintándose, Maquillándose, Este me cayó bien, Este está enamorado, Este no, Que te están, Incitando a los hijos, A pecar, Desde pequeño, Hijo rebelde, Desobediente, Inclusive, Hay una comiquita, Por ahí, No la nombro, Para que no se pongan bravo, La gente que lo hicieron, Que, Que es de, De una cochinita, Que es una desobediente, No le hace caso, Al papá y a la mamá, Y cuando el papá y la mamá, Le corrige, De una vez la cochinita, Se pone a chillar, Se pone a chillar, Para hacer el capricho, Y eso es lo que está viendo su hijo, Y después dice el papá y la mamá, Y por qué mi hijo, Será tan desobediente, Y por qué mi hijo, Será tan grosero, Qué es lo que usted le está permitiendo ver a su hijo, Y hoy San Juan dice, Mire, No se deje engañar papá, No se deje engañar mamá, Qué es lo que están viendo sus hijos, Qué es lo que están recibiendo sus hijos, Qué información le están dando los medios de comunicación a sus hijos, Qué películas ve, Qué series ve, Qué videos ve, Qué música escucha, ¿Eso a usted no le preocupa? ¿Usted se ha preocupado alguna vez por reflexionar y ver qué es lo que su hijo ve? Dice San Juan, Que nadie los engañe, El que es justo, Practica la justicia, Y si su hijo está practicando, No la justicia, Sino la injusticia, Es porque lo que está aprendiendo, Y si no lo está aprendiendo de usted, Lo está aprendiendo de los medios de comunicación social, Y usted es responsable, Papá, Usted es responsable, Mamá, Porque muchos medios de comunicación social, Están lanzando basura, Y sus hijos lo están agarrando, Lo están adoptando, Viendo programas de homosexualidad, Viendo programas de lesbianismo, Y eso lo está adoptando, Y dice San Juan, El que peca es el hijo del diablo, Y esas personas que hacen ese tipo de programas, Así como los que hicieron Jesús, Los que hicieron María, Que muestran a un Jesús, Este, Todo lleno de pecados, Lleno de vicio, A una María toda sucia, Contaminada, Que tiene más hijos, Que tiene de pasión y de locura, Esas personas están cometiendo un pecado, Y usted está permitiendo, Que eso entre a su casa, Y a su familia, Porque cuando se monta en el vehículo, Y le coloca a sus hijos, Una película, ¿Por qué usted no le coloca una película de Dios? ¿Por qué no le coloca una película de Cristo? ¿Por qué no le coloca una reflexión? ¿Por qué no le coloca algo del Señor? ¿Tienes que colocarle siempre, Tienes que colocarle siempre, Cosas que no son de Dios, Cosas que son del mundo? Y hoy la palabra de Dios, Por medio de San Juan, En la primera carta, De San Juan, Nos dice, Hermanitos, San Juan, Primera de Juan, Capítulo 3, Versículo 7, No se dejen engañar, Hay muchos engaños, Hay muchas mentiras, Quien comete la justicia, Es justo, Como él es justo, Quien comete el pecado, Es del diablo, Pues el diablo peca desde el principio, Escuchen, El Hijo de Dios se manifestó, Para deshacer las obras del diablo, Cristo se manifiesta, Para que las obras del diablo desaparezcan, Cuando ustedes y yo, Aceptamos a Cristo en nuestra vida, En nuestro hogar, En nuestra familia, Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Debemos aprender a saber, Lo que es bueno y lo que es malo, Debemos aprender a llamar al bien, Bien y al mal, Mal, Si usted ve, Que los programas, Que sus hijos están viendo, Que sus familiares menores están viendo, Están cargados de pornografía, Están cargados de seducción, Están cargados de venta del cuerpo, Están cargados de desobediencia, De grosería, Malos tratos, Malas palabras, Infidelidades, Eso está mal, Y si usted es cristiano, Debe ir desapareciendo, Esas cosas de su hogar, Cristo, El hijo de Dios, Se manifestó, Para deshacer las obras del diablo, El diablo ha agarrado poder, En tu familia y en tu hogar, Porque tú le has permitido, La oportunidad, Porque tú le has abierto, Las puertas de par en par, Muchas veces, A través de los medios de comunicación, Que en vez de escuchar, Las cosas de Dios, Están escuchando cosas del mundo, Están perdiéndose en cosas del mundo, Y no solamente eso, Sino las obras del diablo, A través del alcohol, A través del cigarro, A través de las apuestas, A través de los gritos, De los insultos, De los maltratos, De las malas palabras, Todas esas cosas, No son de Dios, Oigan, Todo el que ha nacido de Dios, No comete pecado, Porque su germe, Permanece en él, Y no puede pecar, Porque ha nacido de Dios, Y esto para las personas que dicen, Mire, Yo soy así, Porque mi papá es así, Yo soy así, Porque mi mamá es así, Mi papá era un borracho, Entonces yo soy un borracho, Mi mamá era una grosera, Entonces yo soy una grosera, Mi papá le pegaba a mi mamá, Y por eso yo maltrato a los hijos, Mi papá no iba a misa, Entonces yo por eso no voy a misa, Mi papá hacía esto, Entonces yo por eso, Se justifican, Porque su papá y su mamá, Hacían esas cosas, Y hoy dice San Juan, Escuchen como San Juan lo expresa tan bonito, Todo el que ha nacido de Dios, No comete pecado, Si usted es cristiano, Y ha nacido de Dios, ¿Qué haces en esos vicios, Y en esos pecados? Ustedes que creen, Porque su papá y su mamá hicieron esas cosas, Usted también tiene que hacer lo mismo, No, Hoy San Juan dice, Si usted es cristiano, Y ha nacido de Dios, Debe apartarse del pecado, Porque el germen de Dios, Está en ti, Y no debe pecar, Porque ha nacido de Dios, Porque usted es hijo de Dios, Porque usted se valora, Porque usted se ama, Porque usted sabe que es importante, Y usted sabe que Dios no quiere el pecado, Ama al pecador, Pero aborrece al pecado, En esto, Se reconocen los hijos de Dios, Y los hijos del diablo, Escuchen, San Juan da una determinación, San Juan da un termómetro, Usted quiere reconocer un hijo de Dios, Si quiere reconocer un hijo del diablo, Si, En esto se reconocen, En que, Todo el que no obra la justicia, No es de Dios, Toda persona que no obra la justicia, No hace lo que debe hacer, Lo que es justo, No es hijo de Dios, Y ayer hablábamos de que era la justicia, Darle a cada quien lo que le corresponde, Toda persona que no obra la justicia, No es hijo de Dios, Ni tampoco el que no ama, Su hermano, Si usted tiene rencor, Si usted tiene odio, En este inicio de año, Pida al Señor que te conceda, Un corazón nuevo para amar, Para querer, Para dejar el odio, Para dejar el resentimiento, Y el rencor, Usted quiere ser hijo de Dios, Dos cositas dice San Juan, Y quiere reconocerse como un hijo de Dios, Primero, Aprende a practicar, Óigase bien, La justicia, Y en segundo lugar, Aprende a amar a tu hermano, Dos cositas que no se le olvide, ¿Cómo reconocemos a un hijo de Dios? Por medio de dos virtudes, A través, De la justicia, Y a través de amar al hermano, Así que, Cero odios en tu familia, Cero rencores, Y si tienes a alguien, Al que no le hables, Con el que no compartas, Al que no le dirija la palabra, Al que le tienes una rabiecita, Al que le tienes un resentimiento, Eso no es de Dios, ¿Usted quiere ser hijo de Dios realmente? ¿Usted quiere hacer las cosas, Como Dios manda? Entonces, Aprende a practicar la justicia, Y amar a tu hermano, Que la palabra de Dios, En este día, Nos enseñe, Que ustedes y yo, Nos llamamos cristianos, Pero debemos aprender, A ser justos, Y amar a nuestro hermano, Para llamarnos realmente hijos de Dios, El santo evangelio de San Juan, Capítulo 1, Versículo 35, También nos da una enseñanza muy bonita, Hemos encontrado al Mesías, Cuando ustedes y yo, Encontramos a Cristo, El Mesías en nuestra vida, En nuestra familia, Somos capaces de actuar, En consecuencia, Somos capaces de actuar, Para bien de las personas, Escuchen, En aquel tiempo, Estaba Juan con dos de sus discípulos, Y fijándose en Jesús, Que pasaba, Dice, Este es el Cordero de Dios, Primera enseñanza de la palabra de Dios, Fíjese, Juan estaba con sus discípulos, Juan era un maestro, Era una persona adulta, Que dirigía, Era una persona adulta, Que era responsable, Y estaba enseñando a sus discípulos, Y cuando vio al discípulo, Dijo, Este es el Cordero de Dios, En otras palabras, Le dijo a los discípulos, A esa persona, Es la que debemos seguir, Esa persona es un ejemplo, El Cordero de Dios significa, El Enviado de Dios, El Cordero de Dios significa, Lo que ustedes y yo, Estamos buscando en nuestra vida, Ahora, Si lo llevamos a nuestra vida actual, Escúcheme bien, Nosotros los seres humanos, Que somos adultos, Que somos responsables de una familia, De una comunidad, Que somos responsables de otras personas, Que somos maestros, Que dirigimos, Que somos personas que nos miran, ¿A quién estamos llevando a nuestros discípulos? ¿A dónde los estamos llevando? Ustedes pueden ver, Y aquí hago una reflexión, Para aquellas personas que son famosos, Que son cantantes, Que son actores, Que son personas, Que tienen muchos seguidores, Que son responsables de otras personas, Y aquí le pregunto a usted, ¿A quién estás llevando a tus discípulos? ¿A quién estás llevando a las personas? ¿A que se parezcan a ti, O a que se parezcan a Cristo? Ustedes pueden ver, Que muchas personas, Se quieren parecer a fulano o a sultano, Porque es un drogómano, Porque es un ladrón, Porque es una persona, Que no da ejemplo, Se quiere parecer, Porque llega a agarrar, Se pinta el pelo, Se hace raya, Se quiere parecer, Porque tiene una cultura, La mujer se cortó el pelo así, Se disfrazó el cabello así, Se vistió así, A esas personas quieren imitar a los jóvenes, Pero la pregunta es para ti papá, Para ti mamá, Usted a quién invita a sus hijos, Que se acerque, A Cristo o a otras personas, Cuando Juan, Que era maestro y tenía discípulos, Vio a Jesús, Dijo, Ese es el Cordero de Dios, Síganlo, Ese es el Cordero de Dios, Y de inmediato ellos lo siguieron, Ustedes y yo somos responsables, De que muchas personas se acerquen, No se aparten de Dios, Ustedes y yo somos responsables, De que muchas personas tomen la iniciativa, De ser un verdadero cristiano, O tomen la iniciativa, De que sean falsos cristianos, Por eso la palabra de Dios nos enseña hoy, Si tú eres grande, Si tú eres adulto, Si tú eres responsable, Aprende papá, Aprende mamá, Aprende tío, Tía, Abuelo, Familiar, Persona que tiene, Seguidores, Discípulos, A llevar a las personas a Dios, A dónde estás llevando a las personas a Dios, Con tu ejemplo, Con tu palabra, Con tus acciones, ¿A quién los está llevando a Cristo? O a otras personas, Los dos discípulos oyeron sus palabras, Y siguieron a Jesús, ¿Escucharon? Qué bonito es cuando un papá, Aprende a llevar a su hijo a misa, Cuando una mamá aprende a llevar a sus hijos a Cristo, A oír la palabra de Dios, Por eso me apasiona y me emociono, Cada vez, Es más, Hoy quiero hacer la invitación, Quiero hacer la invitación, Hoy quiero hacer la invitación, Cuando usted vaya hoy a escuchar, La palabra de Dios, El evangelio de día, Haga un pequeñito video, De cinco segundos, Y me lo envía, Envíemelo, Para que usted vea, Que si hay personas, Que llevan a sus hijos a Cristo, Cuando estés escuchando el evangelio del día, Con tus hijos, En el televisor, Grábelo, Sin que ellos se den cuenta, O que ellos se den cuenta, Grábelo, Y envíelo, Y al final del video, De estos días, Lo voy a colocar, Pero hagan la grabación, Con el celular acostado de lado, Que sean cuatro o cinco segundos, Y envíemelo, O un minuto máximo, Treinta segundos, Para que la gente vea, Que si hay personas, Que llevan a sus hijos a Dios, Que me alegra, Y me apasiona, Cuando un papá, Una mamá, Me manda un video, Y me muestra, Padre, Nosotros rezando el santo rosario, Con usted, Nosotros leyendo la palabra de Dios, Con usted, Nosotros escuchando el evangelio del día, Con usted, Padre, Vamos a la santa misa, Mi familia, Vamos a la santa misa, Vamos a hacer oración, Eso me apasiona, Eso me alegra, Eso me emociona, Porque si usted es adulto, Usted es responsable de su familia, Y de su hogar, Y San Juan cuando vio a Cristo, Dijo, Ese es el Cordero de Dios, Y cuando los discípulos vieron, Lo siguieron, Porque falta de que tú orientes a tus hijos, Falta de que tú orientes a tu familia, Hacia las cosas de Dios, Ellos lo siguieron, Y Cristo se encargó del resto, Ustedes solamente tienen que encaminar a sus hijos, A las cosas de Dios, Si Dios se encargará del resto, Escuche, Jesús se volvió, Y al ver que lo seguían, Le pregunta, ¿Qué buscan? Ellos contestaron, Rabin, O sea maestro, ¿Dónde vives? Tuvieron una curiosidad, ¿Dónde vivía Jesús? Y esa curiosidad, Le hicieron la pregunta, Cuando Jesús se dio cuenta que lo seguían, ¿A quién busca? Maestro, ¿A dónde vives? Rabin, ¿Dónde vive? En la palabra de Dios, El maestro, Era la persona que dirigía, Y llevaba a las personas hacia Dios, Y le enseñaba las cosas de Dios, Estos discípulos se acercaron, A preguntarle, ¿Qué era lo que a ellos le preocupaba? ¿Dónde vivía Cristo? Ahora escuchen la respuesta de Jesús, San Juan, Llevó a tener un encuentro con Cristo, A sus discípulos, Y Cristo se encargó de lo otro, Vengan y lo verán, Entonces fueron, Vivieron, Vivieron, Donde vivía, Y se quedaron con él, Aquel día, Serían las cuatro de la tarde, Andrés, Hermano de Simón, Pedro, Era uno de los dos, Que oyeron a Juan, Y siguieron a Jesús, Encuentra a su hermano Simón, Y le dice, Hemos encontrado el Mesías, Que significa Cristo, Escuche, Y lo llevó a Jesús, Jesús se quedó mirándolo, Y le dijo, Tú eres Simón, El hijo de Juan, Tú te llamarás Efa, Que se traduce en Pedro, Se los explico en español, Los discípulos, De Juan, Cuando, Juan le señaló, Ese es el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, De una vez lo siguieron, Eso le dijo, Ajá, Que quieren, Que buscan, Maestro, Donde vives, Vengan y lo verán, Se los llevó a vivir una experiencia, Tuvieron una experiencia con Cristo, Eran como las cuatro de la tarde, Se quedaron con Cristo, Vivieron con Cristo, Y tanta fue su alegría, Que Andrés, Cuando encontró a su hermano, Le dijo, Mire, Encontramos al Mesías, Que alegría y que emoción, Y fue también Simón, Pedro, Y siguió a Cristo, Se los explico en español, Cuando ustedes y yo, Nos enamoramos de Dios, Cuando ustedes y yo, Nos apasionamos por las cosas de Dios, Somos capaces de hablar de Dios, Y de predicar la palabra, Para que muchas personas, Se acerquen a Dios, Y yo felicito a cada persona, Que comparte el Evangelio del día, Y yo felicito a cada padre, Y a cada madre, Que hace que sus hijos, Escuchen la palabra de Dios, Aún hay veces, Que no lo quieran, Aunque hayan veces, Que no lo deseen, Y yo felicito a cada persona, Que comparte la palabra de Dios, En grupo, Como lo están haciendo en México, Se reúnen en familias, Y los domingos de la noche, Escuchan la palabra de Dios, Les felicito, Y felicito a cada persona, Que busca, Enamorada de Cristo, La oportunidad, Para que otros se enamoren de Cristo, Y hemos visto, Como la palabra de Dios, Ha ido creciendo, Como la palabra de Dios, Ha ido cundiendo, Como se está evangelizando, Como se está llevando, La palabra de Dios, Gracias a ustedes, Que son capaces, De enviar un mensaje de texto, Con la palabra de Dios, Que son capaces, De mandar un whatsapp, Con la palabra de Dios, Que son capaces, De mandar la palabra de Dios, Por las redes sociales, Que se enamoran, De la palabra de Dios, Y hace que otros, Busquen a Cristo, Así como se comparte basura, Se comparte pornografía, Así como se comparten chistes, Cuentos, Comparta la palabra de Dios, Y San Juan, Es un ejemplo, Y después de que los discípulos, Conocieron a Cristo, Siguieron a Cristo, Vivieron una experiencia con Él, Fueron capaces, De contagiar a otras personas, Acuérdense, En las primeras comunidades cristianas, Como era, El Espíritu Santo, Se movía, Y la fe, Iba cundiendo, Y se iba esparciendo, Por todo el mundo, Gracias a los instrumentos de Dios, Cuando ustedes y yo, Predicamos la palabra de Dios, Le prestamos los labios, Al Espíritu Santo, Cuando ustedes y yo, Nos encaminamos, Para que otras personas, Le prestamos nuestra vida, Nuestro ser, Al Espíritu Santo, Para que la palabra de Dios, Se difunda, Pero así como podemos hacer bien, Así como podemos evangelizar, También con un mal testimonio, Podemos hacer mucho daño, Por eso que la palabra de Dios, En este día, Nos enseña tres cositas, En primer lugar, Los hijos de Dios, Se caracterizan, Por la justicia, Por hacer lo que Dios, A Dios le agrada, En segundo lugar, Los hijos de Dios, Se caracterizan, Por amar al prójimo, Cero odio, Cero rencor, Y en tercer lugar, Que ustedes y yo, Tengamos la valentía, Y tengamos la capacidad, De predicar la palabra de Dios, De predicar el mensaje, De la salvación, A la demás persona, Sin miedo, Con valentía, Con entusiasmo, Que la palabra de Dios, En este día, No dé la gracia, De poder amar a Cristo, Y estando enamorado de Cristo, Hacer que muchas otras personas, Se conquisten para Dios, Que muchas otras personas, Se acerquen realmente, A Jesucristo, A través de nuestra reflexión, A través de nuestro testimonio de vida, Que la palabra de Dios, En este día, Habite en nuestro corazón, Amén, En este día, Saludamos, En el nombre del Señor, A cada una de las personas, Quienes nos dejan su comentario, A cada una de las personas, Quienes nos dejan su saludo, Por aquí, Hoy, Saludamos a los hermanitos, Quienes nos han dejado, Su saludo, Su comentario, A través de YouTube, Le agradezco a Arturo, Gracias Arturo, Por enviarme los comentarios, Todos los días, Dios le bendiga y le acompañe, Gracias por tomarse el tiempito, De enviarme los comentarios, Se lo agradezco mucho, Buenos días Padre Marcos, Dios los bendiga, Oración por mi familia, Le pido, Leobardo y Raquela y Rosaura, Gracias Padre, Berta Calvillo, Dios te bendiga Berta, Dios te acompañe, Por aquí Marina Toapanta, Nos escribe, Gracias Padre Marcos, Aplauso, 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 Por la palabra de Dios, Dios el mensaje de hoy fue para mí, En estas navidades, No terminé la novena, Porque no salí, Todos los vecinos, Solo cinco personas, Y yo, También me desanimé, Pero hoy comprendí, Que tengo que seguir con la fe del profeta Juan el Bautista, Predicar la palabra de Dios en el desierto, No importa con una o más personas, Amén, Dios te bendiga y te acompañe, Feliz año nuevo Padre Marcos Galvis, Dios te bendiga, Hipólito Osorio, Dios te acompañe, Buenos días Padre Marcos Galvis, Dios lo bendiga, Bendiciones a todos los que hacen posible que llegue a nuestros oídos, La palabra de Dios, El Seide de Inero, Cumpleaños Gladys, Criollo, Saludo de mi parte, De sus tíos, Primas, Y aquí en España, Denos su bendición, Emma Sarakive, Dios te bendiga y te acompañe, Emma, Que el Dios del Cielo derrame su santa bendición sobre usted, Sobre su familia, Sobre los hermanitos que nos siguen a través de las redes sociales allá en España, Dios le bendiga y les acompañe, Buenos días Padre Marcos Galvis, Gracias por compartir este hermoso mensaje de la palabra de Dios para nosotros, Es hermosa su explicación, Muy clarita, Estoy enseñándome a leer la Santa Biblia con sus enseñanzas, Reina, Dios te bendiga y te acompañe, Me alegra mucho que estés escuchando la palabra de Dios, Que estés animada, Escuchando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Le felicito, Gracias Padre Marcos Galvis, Que Dios Padre lo guíe y lo bendiga siempre, Reina Santiago, Dios te bendiga y te acompañe, Por aquí nos escribe, Hay que luchar el día a día y reflexionar y preocuparnos de no cometer pecado, Trabajar por no pecar para no morir, Veamos a Cristo cara a cara que hemos, Muchas gracias Padre por compartir con nosotros los pecadores, La palabra de Dios, Amén, Amén, Irma Herrera, Dios te bendiga y te acompañe, Paz de Cristo Padre Marcos, Dios lo bendiga, Felicitaciones para Relly Rogel, Porque su cumpleaños es el 17 de enero, René, Nelmar le manda saludos, A Nelly Rogel, Adelantado, Adelantado por si acaso, Gracias por enseñarnos a reflexionar, Ore por mí, Por mi salud, Soy Lincoln, Lincoln, All, Yaja, Roger, Yaja, Dios le bendiga y le acompañe, Que Dios del cielo te bendiga y te acompañe en todo momento, Feliz año nuevo Padre Marcos Galvis, Bendiga mi familia, Bendiciones para toda su familia, Eulalia Ortega, Dios le bendiga y le acompañe, Buenos días Padre, Que Dios lo bendiga y lo siga guiando, Mucha salud para que nos siga enseñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Saludos desde Perú, Con mucho cariño de toda mi familia, Ninja, Dios te acompañe y te bendiga, Un saludo cordial para los hermanitos del Perú, Hola Padre Marcos, Que bien explica, Yo todos los días lo escucho, Muchas gracias, Saludos desde México, Esther Aguilar, Dios te bendiga, Un abrazo para los hermanitos de México, Dios le bendiga, Hola Padre Marcos, Un abrazo en este año 2019, Desde Costa Rica, Sigo escuchándolo, Dios lo bendiga, Y si es cierto, Es triste la injusticia, Dios te bendiga, Rita, Desde Costa Rica, Dios bendiga a cada hermanito de Costa Rica, Quien nos escucha, A través de la palabra, De las redes sociales, Dios le bendiga, Y le acompañe en todo momento, Por aquí Padre, Buen día, Gracias por sus enseñanzas, Dan mucha fortaleza, Marta López, Dios te bendiga, Y te acompañe en todo momento, Nos despedimos por aquí, Con Ana Elsys Benavides, Hola y saludos desde Estados Unidos, Padre Marcos, Gracias por sus bellas y claras predicaciones, Me alegra tanto, Ver, Haber encontrado, Al Padre Luis Toro, Y a usted en el 2018, Le doy gracias a Dios, Primeramente, Y a los que hacen posible, Que los podamos escuchar, Y conocer más, De la doctrina de nuestra iglesia, Que Dios lo bendiga, Grandemente, Amén, Amén, Que el Señor Todopoderoso, Nos bendiga a nosotros en este día, Nos acompañe, En este día que comenzamos, Que el Dios del cielo, Derrame abundante bendiciones, Sobre cada uno de ustedes, Quienes escuchan la palabra de Dios, Quienes dejan su comentario, Nos preparamos pues, Para recibir la bendición de Dios en este día, El Señor esté con todos ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y les acompañe siempre, Amén, Dios les bendiga, Dios les acompañe, Les habló el Padre Marcos Galvis, Desde Venezuela, Un abrazo, Un feliz día para todos, Busca en YouTube, Evangelio de hoy, Con el Padre Marcos Galvis, Porque no solo de pan vive el hombre, Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, El Evangelio del día, Con el Padre Marcos Galvis, ¿Qué espera Dios de ti en este día? Dedícale tiempo a Dios, No esperes que sea tarde, Busca en YouTube, Evangelio de hoy, Con el Padre Marcos Galvis, Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, Por eso, Te invito a suscribirte, En nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis, No se le olvide darle a la campanita, Donde vas a recibir videos, Enseñanza, De temas de la palabra de Dios, También vas a recibir el Evangelio del día, Luego, Puede darle me gusta, A nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, Y también nos puede seguir, En Twitter, Padre Marcos Galvis, Estos enlaces, Los encontrarás, En la descripción del video, En la descripción del video, En nuestra página también de YouTube, Si no me gusta, Con el video, Mira la palabra de Dios, Y también nos puede seguir, En nuestra página en Facebook,